Buenos a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal de Sauron Drones. En el vídeo de hoy tenemos este reto tan famoso, el Bottle Cup Challenge. Este reto que bueno, pues ahora está un poco viralizado, muy viralizado de hecho, que se trata de de una patada tirar, bueno, de estafar un tapón de botella, quitarlo de acuerdo a una patada. Pero nosotros aquí como prácticamente no tenemos pies, solo tenemos drones, lo que vamos a hacer es quitarle el tapón con las palas del dron, o sea, el dron pasará por al lado y, sí, dale, quitará el tapón de botella. Riesgos de este reto, que este dron es pequeñito, tiene muy poco peso y a la mínima, pues se nos vuelca. Pero bueno, vamos a intentarlo y bueno, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!